Hola, hola, espero estén muy bien. El día de hoy nuevamente con un vídeo, en este caso la clase número 3. El tema que vamos a manejar es de potencias y raíces en los reales. Recuerden que les habla el profesor Manuel Sandoval Correa, profesor de matemáticas para los segundos medios del Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga de la Comuna de Pica. El objetivo principal que tiene esta clase número 3 es que al finalizar el ciclo de las 3 semanas ustedes sean capaces de mostrar que comprenden las relaciones entre potencias y raíces enésimas usando los números reales. Para ello vamos a recordar o a retroalimentar el concepto de potencia. La definición básicamente tiene que ver con que si multiplicamos varias veces un mismo número nos da como resultado en este caso el valor b. Si multiplicamos varias veces el valor a da como resultado el valor b. Ahora bien, el número que estamos multiplicando que es a es llamado la base. La cantidad de veces que hemos multiplicado lo vamos a llamar exponente y el resultado lo vamos a llamar potencia. Entonces, la definición de potencia quiere decir en este caso que si tenemos una expresión a elevado a la n, el resultado va a ser b. Si y solo si multiplicamos varias veces, es decir, n de veces es el número a y nos da como resultado el número b. A la a la vamos a llamar base, a la b la vamos a llamar potencia o resultado y a la n la vamos a llamar exponente. Debemos recordar también que si multiplicamos varias veces, una cantidad par de veces, un número positivo, el resultado también va a ser positivo. Si multiplicamos una cantidad negativa, una cantidad par de veces, el resultado va a ser positivo. Vamos a recordar también las propiedades de las potencias en los números reales. Una primera propiedad tiene que ver con el exponente 0. Indica que cualquier cantidad o número elevado a la 0 da como resultado siempre 1. Una segunda propiedad dice que si tenemos una cantidad o un número y lo elevamos a la 1, el resultado es la misma cantidad o el mismo número. Tenemos la propiedad del producto de potencias con bases iguales. Para resolver esto, lo que hacemos es colocar la misma base y sumamos los exponentes. También tenemos el cociente o división de potencias iguales. Y para este caso lo que tenemos que hacer es colocar la misma base, pero restar los exponentes. Aparentemente son muy parecidas, pero en la anterior multiplicamos las bases iguales y la respuesta es sumar los exponentes. Y en la que estamos viendo, en la división, lo que hacemos es restar los exponentes. Tenemos la propiedad de la potencia de una potencia. Si tenemos una cantidad o un número elevado a una potencia y esto a su vez elevado a otra o a varias potencias, lo que hacemos es colocar el número o la cantidad y los exponentes los multiplicamos. Tenemos también el producto de bases diferentes, pero con exponentes iguales. Lo que debemos hacer es multiplicar las dos bases y todo esto elevado al exponente común, en este caso n. O también existe la posibilidad de que sea una división. Igual, marcamos la división y generamos el exponente común para la división como tal. También tenemos la propiedad de los exponentes negativos. En este caso, los exponentes negativos, para volverlos positivos, lo que tenemos que hacer es escribir la inversa, es decir, colocar 1 dividido la cantidad o el número con el exponente, pero ya positivo. Ahora bien, si la expresión es racional o fraccionaria y el exponente es negativo, para volverla positiva lo que tenemos que hacer es invertir el numerador con el denominador y tendríamos la expresión ya positiva. Y en este caso, pues, al numerador le corresponde el exponente y al denominador le corresponde el mismo exponente. Vamos a ejemplificar mejor esto, estas propiedades y este concepto, pasando a la pizarra con los siguientes ejemplos. Vamos a ejemplificar entonces el concepto de potenciación. Vamos a iniciar con un concepto básico. Supongamos que tenemos la expresión 2 elevado a la 3. 2 a la 3 en potenciación significa multiplicar 2 por 2 por 2, es decir, 3 veces, la que indica el exponente. 2 por 2 es 4, 4 por 2, en este caso me daría 8. Ahora bien, si tenemos una expresión negativa, como por ejemplo, menos 3, y la vamos a elevar, supongamos, a la 4, tendríamos que multiplicar, en este caso, 4 veces a menos 3, lo que significa que vamos a multiplicar a menos 3 por menos 3, por menos 3, por menos 3, por menos 3. Como el exponente es par y la cantidad o el índice, en este caso, la base es negativa, el resultado va a ser positivo. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, me da 81. Como la cantidad de negativos es par, la respuesta es positiva. Bien, incluyamos, por ejemplo, expresiones que sean de la forma racional. Al tener expresiones de la forma racional, tendríamos, por ejemplo, 2 quintos, 2 quintos, lo vamos a elevar, por ejemplo, a la 2. 2 quintos elevado a la 2, significa multiplicar 2 quintos por 2 quintos, dos veces. Y esto significa que, como es una multiplicación de racionales, 2 por 2 es 4, y 5 por 5 tenemos que es 25, ¿perfecto? Ahora, si la expresión que vamos a determinar es una expresión negativa, la vamos a colocar, en este caso, de esta forma. Tendríamos que multiplicar 5 veces menos un décimo, entonces tendríamos menos un décimo por menos un décimo por menos un décimo y menos un décimo. Hemos multiplicado 5 veces la expresión, en este caso la base, que es menos un décimo. Y al multiplicar esto tenemos lo siguiente. Primero que todos los signos, como el índice es negativo y la base es negativa, el índice es impar, perdón, y la base es negativa, la respuesta me va a dar negativa. La cantidad de negativos que hay aquí es impar, la respuesta es negativa. Si la cantidad negativa fuera par, la respuesta sería positivo. Ahora multiplicamos 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, 1, la respuesta en este caso sería 1. Y, como tendría que multiplicar 10 por 10, por 10, por 10, por 10, 5 veces, solamente coloco el 1 y 5 ceros. Y la respuesta en este caso sería menos 1 sobre 100.000. Menos 1 sobre 100.000. Bien, entonces, esa es la forma de recordar un poco el concepto de potenciación. Ahora, para el nivel de grado segundo, medio, la potenciación implica que vamos a aplicar un poco más lo que tiene que ver con las propiedades. Y las propiedades de la potenciación se utilizan de la siguiente forma. Por ejemplo, que tengamos la expresión 3m a la 2, n a la 5, todo esto elevado a la 2, y lo voy a multiplicar por 3 a la 2, m a la 3, n a la 2. Todo esto elevado, por ejemplo, a la 5. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar utilizando las propiedades de la potenciación. Sabemos que este exponente, este número que no tiene exponente, es como si llevara el 1 ahí. Y este 2 que se encuentra acá afuera, como exponente, pertenece tanto al 3, al 2 y al 5. Entonces, ocurre igual con este 5, que sería para el 2, para el 3 y para el 2. Como estamos hablando de un exponente elevado a otro exponente, la propiedad dice que debemos multiplicar. La base es 3, 1 por 2 da 2, 2 por 2 da 4, 5 por 2 da 10. Ahora bien, 2 por 5 da 10, 3 a la 10, m, 3 por 5, 15, m a la 15. Y n, 2 por 5, 2 por 5, y n, 2 por 5, da 10. Hay una propiedad de la potenciación también que me dice que si tenemos bases iguales, lo que tenemos que hacer es colocar la misma base y sumar los exponentes. Es decir, que como tengo el mismo 3, coloco el 3 y sumo los exponentes, 2, más 10, daría 12. Miremos en este caso la letra M. Como aquí tengo letra M, y acá también tengo la M, coloco una sola M y sumo los exponentes. 4 más 15, daría 19. Y en el caso de la letra N, tengo que, por acá tengo Ns y por acá también tengo Ns. La propiedad dice que debo colocar una sola N y sumo los exponentes, 10 más 10, 20. Bien, esta es una forma de aplicar las propiedades de la potenciación. En este caso hemos aplicado dos formas, dos expresiones. Potencia de una potencia y hemos aplicado la propiedad del producto de bases iguales. Ahora, vamos a hacer un siguiente ejemplo en el que tengamos exponentes negativos y el cociente de potencias con bases iguales. Entonces, supongamos que tenemos la expresión 2 a la 5, x a la menos 2, y a la 3, z a la 4. Entonces, elevemos esto a la menos 2. Y pongámoslo sobre 2 a la 2, x a la 3, y a la menos 5, z, todo esto elevado a la 3. Ahora bien, como en el ejemplo anterior, la propiedad de la potenciación dice que si hay un exponente, este afecta a todos los exponentes que están dentro del producto. Y ocurre igual con este. Este exponente afecta a todos los exponentes que están dentro del producto. Como la z no tiene exponente, definimos que el exponente va a ser 1. Y multiplicaríamos, en este caso también, por el 1. Ahora bien, la respuesta para esta expresión sería, como es negativo, aplicamos la ley de los signos. 5 por 2 da 10, es decir, 2 a la menos 10. 2 por 2 da 4, como es negativo, menos por menos da más, me quedaría positivo. x a la 4, 3 por 2 da 6, más por menos da menos, y a la menos 6, y más por menos da menos, 4 por 2 da 8, z a la menos 8. Todo esto partido o dividido en, 3 por 2 da 6, 2 a la 6, 3 por 3 da 9, x a la 9, 5 por 3 da 15, menos por más da menos, y a la menos 15, y 1 por 3 da 3, z a la 3. Ahora bien, para poder aplicar esto, tenemos unos exponentes negativos. Y para poder quitar esos exponentes negativos, si el exponente se encuentra en el numerador, automáticamente envía la expresión al denominador. Y viceversa, si el exponente negativo se encuentra en el denominador, envía la expresión al numerador. Es decir, que este 2 con el 10 van a bajar, esta y con el 6 va a bajar, y este 8 con la z van a bajar. Cosa contraria que va a ocurrir con la y. La y, como se encuentra en el denominador, va a subir al numerador. Es decir, que ordenando esto, me queda de la siguiente forma. El 10 baja, entonces vamos a hacer la recta, o el vínculo, y me queda x4, que está arriba, me queda, arriba no queda ninguna otra letra, sino x4. ¿Quién sube? Y15, entonces sube y15. ¿Quiénes van para abajo? Abajo está 2 a la 6, está x a la 9, y está z3. ¿Quiénes bajan? Bajan 2 a la 10, baja y a la 6, y también baja z8. Recuerden que esto de bajar o subir, simplemente es por la propiedad del exponente negativo. Si se encuentra en el numerador, baja al denominador, y si se encuentra en el denominador, sube al numerador. Ahora bien, la propiedad de la potenciación dice que si usted tiene una x arriba y una x abajo, lo que vamos a hacer es restar. Si usted tiene una y arriba y una y abajo, lo que vamos a hacer es restar. Pero si están en el mismo sentido, es decir, este 2 y este 2, vamos a diferenciar aquí las zetas. Vamos, si tenemos aquí esta, este 2 y este 2, lo que vamos a hacer es colocar la misma base y sumamos los exponentes. Y en el caso de las zetas, lo que vamos a hacer es colocar la misma zeta y sumarlas. En otras palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A 9 le quito 4, porque una está arriba y otra está abajo. A 9 le quito 4, me quedan 5. O sea que las x me quedan abajo, 5x. A 15y, le quito 6, me quedan 9. Como el número más grande está arriba, la respuesta queda arriba. A 9 le quito 6, perdón, a 15 le quito 6, me da 9. Ahora, tengo 2 a la 6 y 2 a la 10. ¿Cómo están? Ambos están abajo, simplemente coloco el 2 y lo sumo. 6 más 10, 16. Y en el caso de las zetas, como ambas están abajo, coloco la misma zeta y sumo. 3 más 8, 11. Y aquí lo que hemos hecho es un proceso de simplificar aplicando las propiedades de la potenciación. Vamos a recordar entonces ahora el concepto de raíces. En sí, ¿qué significa las raíces o la radicación? Bueno, la radicación es la propiedad inversa o contraria a la potenciación. Es decir, si usted maneja bien la potenciación, la radicación tiene que ser algo muy fácil. Entonces, el concepto de radicación indica que si tenemos una raíz enézima, en este caso de B, me da como resultado A. Pero esto depende de la potencia. ¿Por qué? Porque si queremos saber quién es la raíz, por ejemplo, enézima de B, necesitamos pasarlo a potenciación. Y en últimas, ¿qué es? Es decir, que debo buscar un número que al multiplicarlo por sí, N veces, me dé como resultado B. A la cantidad N, o sea, al índice, que en este caso es N, lo hemos llamado índice, a la cantidad subradical, para este caso va a ser la B, y la raíz o resultado va a ser la A. Recordemos que en potenciación, el índice es el exponente, la cantidad subradical fue la potencia o resultado, y la raíz en la potenciación es la base. También tengamos en cuenta algunas peculiaridades. Si la cantidad subradical es positiva, o sea, es mayor o igual que cero, y el exponente, no importa cuál sea, el índice, no importa cuál sea, la raíz existe. Pero, si la cantidad subradical, el número que está dentro de la raíz, es negativo o menor que cero, esa raíz solo existe si el índice es impar, no existe para las cantidades cuyo índice sea par. También recordemos un poco la forma exponencial de las raíces, si tenemos una raíz enésima de A, en última, si queremos pasarla a la potencia, sería igual a tener A elevado a la 1 sobre N. O, si tenemos la raíz enésima de A elevado a la M, el resultado en este caso sería A elevado a la M sobre N. Estas son formas de pasar de erradicación a potenciación, por eso van ligadas las dos operaciones. Ahora bien, miremos aquí las propiedades de las raíces. Las raíces, al igual que la potenciación, tienen unas propiedades que son muy similares. En este caso, si queremos calcular la raíz enésima de una expresión A, simplemente lo que hacemos es simplificar, que más adelante les voy a explicar cómo se simplifican raíces. Si tenemos el producto de dos raíces con igual índice, lo que podemos hacer es unir las dos raíces en un radical común con el mismo índice, pero multiplicando las cantidades subradicales. Si tenemos una división de dos radicales iguales, con igual índice, pero diferente cantidad subradical, lo que podemos hacer es expresar estas dos raíces en una sola raíz, pero con el índice común. Si tenemos una raíz elevada a una potencia, en este caso P, lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar la propiedad de la erradicación y de la potenciación, en la que me va a quedar que la raíz enésima de A elevado a la potencia P. Y si tenemos la raíz de una raíz, lo que hacemos simplemente es colocar una sola raíz, pero multiplicamos en este caso los dos índices. Para aplicar la simplificación de radicales, vamos a recordar o vamos a tener en cuenta los siguientes pasos o el siguiente procedimiento. Primero, como van a aparecer algunos números dentro de la raíz como cantidad subradical, esta parte numérica o los números lo vamos a descomponer en factores primos. Recuerden que descomponer significa sacar mitad, tercera, quinta, séptima, una cantidad prima, para poder expresar estos números en una forma exponencial, en una forma de exponentes. De tal manera que podamos hacer una división entre el exponente del número, que hemos simplificado, y el índice de la raíz. Segundo paso, la parte literal, o sea las letras, la vamos a descomponer o vamos a expresarlas de tal manera que podamos hacer la división entre su respectivo exponente y el índice de la raíz. Y por último, el tercer y último paso, indica que vamos a resolver las operaciones que aparezcan indicadas en caso de que el ejercicio lo esté indicando. Bien, entonces vamos a ejemplificar o hacer estos ejercicios o estos ejemplos de esta temática de erradicación en la pizarra. Vamos entonces a ejemplificar el concepto de erradicación de dos formas. Una primera forma en la que manejamos un concepto primario de lo que es la erradicación, y en una segunda parte vamos a hacer lo que es la simplificación de radicales. Empecemos entonces con el cálculo de algunas raíces. Por ejemplo, si vamos a calcular la raíz cuadrada de 36, sabemos que esa raíz, al ser cuadrada, significa que el índice de esa raíz es 2. Y ese 2 indica que yo debo buscar un número que al multiplicarlo dos veces, que al multiplicarlo dos veces, me dé como resultado 36. ¿Qué número multiplicado dos veces me da como resultado 36? Sabemos que ese número es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 da 36. Lo que significa que pasando de la potenciación a la erradicación, sabemos que la raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 da 36. Ahora bien, si tenemos una expresión negativa, por ejemplo, menos 27, quiere decir, voy a buscar un número que al multiplicarlo, en este caso, tres veces me dé como resultado 27. Pasemos a la potenciación, un número que al multiplicarlo tres veces, me dé como resultado menos 27. Para que dé negativo, es porque estos tres valores de aquí, que al ser el mismo, sabemos que son negativos, porque menos por menos da más, más por menos da menos. O sea, que el número que estamos buscando es negativo. Ahora, ¿qué número multiplicado tres veces me da 27? 3 por 3 da 9, y 9 por 3, 27. En este caso, el número que estamos buscando es 3. Lo que significa entonces, que la raíz cúbica de menos 27 es menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3, por menos 3, por menos 3, da como resultado 27. Ocurre lo mismo, si miramos, por ejemplo, expresiones racionales, pero vamos a agregarle a eso parte literal, es decir, vamos a agregarle algunas expresiones numéricas y letras. Por ejemplo, vamos a calcular la raíz cuadrada de 100m a la 4, partido en 81n a la 10. Entonces, como sabemos que es una raíz cuadrada, ya debemos buscar una pareja de números, un par de números que al multiplicarse, en ese caso, dos veces me dé 100, y otro número que al multiplicarse dos veces me dé 81. Sabemos que la raíz cuadrada, es como si yo pudiera expresar esto de esta manera, por ser una división, ¿bien? La propiedad dice que yo puedo dividir esto en dos radicales, uno para el numerador y otro para el denominador. Pero, yo puedo calcular directamente esta expresión, porque son raíces exactas. La raíz cuadrada de 100, sabemos que es 10, 10 por 10 es 100, 2 por 2 es 4, entonces 2 y 2 es 4. Ahora, la raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 por 9 es 81, y dos números, en este caso que me dé 10, es 5 y 5, porque 5 más 5 es 10. Entonces, acá, aquí es una m, 5 más 5 es 10. Ahora bien, tengamos en cuenta, para los números, he buscado los números que al multiplicarlos me den el valor y las letras sumados del exponente. Esto sería siempre y cuando las raíces fueran exactas, pero vamos a mirar así el concepto de simplificación. Cuando vamos a simplificar radicales, nos encontramos con expresiones como la siguiente. Por ejemplo, vamos a simplificar o a calcular la raíz cuadrada de 20, x a la 7, y o y, como dicen acá en Chile, a la 9. Como yo sé, que para buscar un par de números que me den 20, sé que 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, y el 20 quedó entre los dos. O sea que la raíz cuadrada de 20 está entre 4 y 5, lo que significa que no es exacta. Al no ser exacta, vamos a simplificarlo, y simplificarlo significa tomar el número 20 y descomponerlo en factores primos. La mitad de 20 sabemos que es 10, la mitad de 10 sabemos que es 5, y la quinta de 5 es 1. Hemos terminado la simplificación como tal. Ahora bien, hemos formado, o aquí se forman, dos, número 2. Es decir, que podemos saber, o podemos expresarlo esto como 2 a la 2. ¿Por qué? 2 por 2, sabemos que es 4, 2 por 2 es 2 a la 2. Y aquí tendríamos, en este caso, el 5. Lo que significa entonces, que el 20 lo podemos expresar como 2 a la 2 por 5. 2 a la 2 por 5. Y escribimos las letras. X a la 7, Y o Y a la 9. Bien. Voy a borrar la simplificación para que tengamos en cuenta, o para tener un poco más de espacio aquí, para poder entender un poco mejor eso. Sabemos que el índice de la raíz es 2. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. Este 5 tiene exponente 1. Recuerden que cuando no tiene exponente, se le coloca o se agrega el 1. Vamos a empezar a dividir cada uno de los exponentes de la cantidad subradical contra el índice. Entonces, 2 en 2 cabe una vez, porque 2 en 2 cabe 1. 1 en 2, no podemos dividir eso 1 entre 2. Entonces, ese va a quedar dentro de la raíz. 1 en 2 no es exacto. 1 dividido 2 no es exacto. Entonces queda ahí. Ahora, 7 en 2 cabe 3 veces, porque 3 por 2 da 6, pero para llegar a 7 me sobra 1. Y 9 en 2 cabe 4 veces, 4 por 2 da 8, y para llegar a 9 me sobra 1. Entonces, en este caso, aquí tendríamos la simplificación de estos radicales aplicando las propiedades y obviamente la descomposición del número 20. Voy a terminar esta parte de simplificación manejando un número pero con un índice distinto. Supongamos que vamos a trabajar menos 3 la raíz cuarta de 32 M 13 dividido entre M 15. Vamos a hacer este símbolo un poco más grande para que se tenga en cuenta que incluimos a todo. Bien, cuando estamos hablando de, en este caso, este 32 que se encuentra aquí, vamos a hacer la simplificación de los factores primos. La mitad de 32 es 16, la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que todo esto lo puedo expresar como 2 elevado a la 5. ¿Cómo me quedaría esta expresión? Pues simplemente menos 3 raíz cuarta de 2 a la 5 M 13 partida o dividida entre N15. Bien, vamos a hacer entonces aquí el proceso de simplificación. El proceso de simplificación consiste en empezar a dividir los exponentes entre el índice, entre el índice, sin importar que sea numerador o denominador. Tenemos un 3 afuera, no importa, lo seguimos conservando, menos 3. 5 en 2, 5 en 4, ese 5 dividido en 4, 5 en 4, 5 en 4, cabe una vez y sobra una. Aquí sale el 2, cabe una vez y sobra una. 5 en 4, 5 en 4, cabe una vez y sobra una, cabe una vez y sobra una. 13 en 4, tabla del 4 que se acerque a 13, entonces sería 4 por 3, 12, cabe 3 veces, cabe 3 veces, 3 por 4, 12, a 13 me sobra una. 15 en 4, tabla del 4 que se acerque al 15, también sería el 3, 3 por 4 da 12, 3 por 4 da 12, a 15 me sobra 3. Bien, ahora, simplemente hacemos la multiplicación de los números, 3 por 2 da 6, menos 6, m a la 3, partido o dividido entre n3. Bien, aquí hicimos un concepto, aquí falta la raíz, falta la raíz cuarta, que fue lo que sobró de 2m sobre n3, que fue lo que sobró delante de la raíz y que no se pudo sacar. Aquí hemos aplicado un concepto de simplificación de radicales y espero que ustedes en la guía puedan practicar eso. Los invito a que descarguen la guía número 5, bien sea por el grupo del WhatsApp o por el grupo de Facebook de nuestro liceo para que tengan ustedes esa guía como herramienta para poder practicar para las próximas pruebas, en este caso de la prueba número 3 de la guía número 5. También los invito a que revisen constantemente el Facebook del liceo, el canal de YouTube de nuestro liceo para que se entere de todas las fechas en las que deben tener en cuenta para que este proceso de las clases virtuales, en este caso del área de matemáticas. También los invito a que seamos puntuales con los horarios y las fechas que se asignan para el compromiso con el área. Obviamente también incluye las consultas. Muchos de ustedes dejan pasar, por ejemplo, de no mirar este video, de no aparecer en las interacciones con el profesor en la fecha que se indica y aparecen preguntando en fechas no indicadas o ya muy cercanos a las pruebas o ya cuando estamos por terminar el proceso y obviamente en horarios que no corresponden. No duden en contactarme si tienen algún tipo de duda. Ustedes saben que también tenemos un horario estipulados como docentes, como seres humanos. Tenemos nuestra familia y obviamente ellos también tienen su tiempo. Entonces los invito a que me contacten en los tiempos estipulados por el liceo que son desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas de lunes a jueves y desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas el día viernes. Bien, no olviden contactarme nuevamente bien sea enviándome esa guía a mis correos electrónicos bien sea en institucional o el personal a mi WhatsApp que aquí lo tienen ustedes para que me contacten en los horarios indicados y obviamente pueden mirar este video y mucho más en mi canal de YouTube Profe Manuel A12. De corazón les agradezco espero que se sigan cuidando un abrazo para todos y nos veremos pronto.